Tenemos a los siete protagonistas. El municipio de Rivas ya tiene sus representantes del Festival Sabores de Cuaresma 2024, que tiene como objetivo resaltar y preservar las costumbres y tradiciones gastronómicas de la temporada. Nuestra cultura culinaria hermosa, heredada a nuestros ancestros en estas comidas de cuaresma, como son las sopas de queso, pescado, tortas de sardina y todo lo que aquí hoy se ha presentado, ¿verdad? Con mucho cariño, con mucho amor, con mucha calidad por parte de nuestro protagonista y continuamos nosotros con ese legado cultural que nos han dejado. Cada platillo fue preparado por aficionados de la cuchara, quienes han adoptado las costumbres y tradiciones de sus ancestros. Gané con el platillo de filetes de pescado en salsa de camarón. Este es una salsa blanca elaborada para dar a conocer todo lo que son los gustos y sabores que presenta el mar. Gané con el almíbar, que fue el postre, pues que ganó almíbar elaborado con mis manos, con la papaya, con los jocotes, con los mangos, el dulce. Comentame con qué platillo ganaste y qué te parece este tipo de eventos. Con sopa de torta de sardina. De sardina seca, pues me parece muy bien porque para que rescatemos las tradiciones de nuestros antepasados, para que le vengamos mostrando a nuestros hijos referentes a la tradición. El festival departamental se realizará este próximo 13 de abril en el municipio Dulce y Fresco de Buenos Aires. Oscar Hernández, Crónica TN8.